De mi casa, el cementerio, te están haciendo un carril Y lo está haciendo mi padre, de tanto ir y venir a la tumba de mi madre Si en un rincón de una iglesia, llorando, me la encontré La pregunta que tenía, mi contexto, llorando, tú eres la ruina mía Tengo un él, tengo un hermano en el tercio Y otro tengo, y otro tengo en regulares Y el hermano, y el hermano más pequeño Preso en Ar, preso en Arcalá de Narek Viva mi suerte, porque minero nací Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena Ser el mejor barrenero Cuando acabé mi condena Esa me gusta Cuando acabó mi condena Me vi muy solo Y perdí Ella se murió de pena Y dio Que la culpa es sí Yo sé que murió siendo buena Muy bien Mi niño Qué bonito Enterraron por la tarde a la isla de San Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo el único enterrado El mismo a su propia hija al cementerio llevó El mismo cabo la fosa murmurando una oración Y llorando como un niño del cementerio salió Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro la fosa Los amigos le preguntan De dónde viene Juan Simón Soy enterrador y vengo Yo soy enterrador y vengo Soy enterrador y vengo De enterrar Mi corazón Mi corazón